La zona arqueológica de Chichen Itza La zona arqueológica de Chichen Itza Que hayan abierto Chichen Itza va a ser como un punto de inflexión para que Puebla una vez a reactivar todo el turismo porque realmente en Yucatán el mundo maya es la mejor atracción. La zona arqueológica de Chichen Itza permanecerá abierta de lunes a domingo en un horario de las 8 a las 17 horas. Su aforo máximo será de 3.000 personas en simultáneo y en grupos solo se permitirá un máximo de 10 personas. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.